Nota, en exclusiva, y dijo esto. Elian, estás afuera ya. Gracias a Dios. ¿Cómo se siente la libertad? De 10, se valora mucho más, obteniéndola otra vez, ¿no? Pero de 10, yo me siento bien, como dije recién. Mi momento más oscuro, en realidad fue todo porque no entraba luz del sol ahí. Sí, pero sentimentalmente, ¿qué te podría decir? No, no tuve depresión, no estuve deprimido, siempre estuve o sentado en la cama, o acostado, o parado en el medio de la celda, así, mirando el techo, mirando la pared, pensando. No, me ambienticé y me di cuenta de que estaba tranquilo. Tenía una cama, un baño y hoja para escribir al pleno. Sí, que cuando estás, quizá te pueden demostrar mil cosas y estando vos presente y eso, pero cuando no estás vos presente y gente hace cosas por vos, lo valorás de otra manera y te das cuenta de muchas cosas. También como las que prometen y no lo hacen, también. Eso siempre, y me lo han dicho los mismos presos, de los mismos policías, ahora te vas a dar cuenta de quién está de verdad, me decía. Y tienen razón. Mariana, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor para DDM y te digo cumbia 420 palo negro. Estoy con todo y te prometo muchas canciones para todos. Muchas gracias.